Vamos ahora a las reacciones ante la acusación del régimen Ortega Murillo contra el obispo Rolando Álvarez, dada a conocer este martes 13 de diciembre por los medios oficialistas de la dictadura. La noticia ha generado indignación entre la ciudadanía nicaragüense en las redes sociales y entre algunos miembros de la Iglesia Católica, como Monseñor Silvio Báez, exiliado en Estados Unidos desde 2019, quien ha mantenido en sus mensajes religiosos el tema de Nicaragua y la crisis. El obispo publicó en sus redes, es un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo Monseñor Rolando Álvarez. Ultrajándolo, se condenan a sí mismos. Rolando, no estás solo. Estamos contigo, rezamos por ti y exigimos tu libertad. Contigo está Dios, quien no abandona a sus profetas. Veamos lo que dijeron sobre este nuevo ataque a la Iglesia Católica, el abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán, la abogada defensora de derechos humanos Marta Patricia Molina y la doctora Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? ¿Quiénes son los que aquí introducen el desorden? ¿Quiénes son los que no cooperan? Que los busque el pueblo fiel de Nicaragua. La acusación judicial de la dictadura contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, ha provocado indignación y repudio entre la ciudadanía nicaragüense. Es impactante, aunque nosotros como Monseñor le hemos venido dando un seguimiento permanente a esta situación de secuestro en que ha sido mantenido Monseñor Álvarez. Pero jamás nos imaginamos a los extremos en que iban a llegar. Las fotografías difundidas por los medios oficialistas causaron preocupación ante el deterioro físico evidente de Monseñor Álvarez. Conozco a Monseñor Rolando José Álvarez personalmente. He asistido a varios retiros de él y a Eucaristía y a cualquier otra actividad pastoral que ha realizado. Y logré ver a un Monseñor Álvarez deteriorado físicamente. Se mira demacrado completamente. Claro, después de estar 130 días con desaparición forzada, no sabemos si le han hecho algún tipo de tortura. Porque recordemos que no solamente existe en la tortura física, sino que también en la tortura psicológica. Pero logré observar una mirada que está confortado, con fortaleza y esta fortaleza lógicamente a él se la da el Espíritu Santo. Porque recordemos que Monseñor Rolando José no es un laico, es un hombre que está acostumbrado a la oración. Y me imagino que todos estos días que ha pasado secuestrado, él también ha estado pidiendo fortaleza al Espíritu Santo. ha quedado en evidencia que no lo pudieron doblegar. Trataron de hacerlo ceder, de obligarlo a irse del país, que era lo que ellos que pretendían. Y definitivamente creo que Monseñor nos ha dado una muestra de fortaleza, una muestra de que su principio basado en su evangelio, que predica a diario, es firme y ha decidido seguir acompañando al pueblo de Nicaragua. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos destacó una serie de violaciones a los derechos básicos del obispo desde su secuestro en la curia de Matagalpa en agosto pasado hasta la fecha. Se le ha violentado su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación religiosa, se le ha violentado su derecho a la libertad de movilización, su derecho a la integridad física, psíquica y moral, se le ha violentado su derecho a la presunción de inocencia, y al derecho a que se le respete su nombre, y se le ha violentado ya, primero se le tuvo un secuestrado, era una víctima de un delito cometido por el régimen, y ahora ya con la forma como se le ha llevado a proceso, se le están violentando ya toda la garantía del debido proceso. No sabemos dónde está el señor, porque le declaran arresto domiciliar y no sabemos dónde, él no tiene domicilio en Managua, sabemos que no está con sus familiares, sus familiares tampoco han salido a decir que está con nosotros o no está con nosotros. Que nos respeten, por favor, que respeten nuestra vida, nuestra libertad, nuestra fe, que respeten nuestra historia, que respeten nuestra patria, que respeten nuestra fe en Jesús sacramentado. Las violaciones al debido proceso incluyen una obvia complicidad de los distintos funcionarios leales a la dictadura. El abogado defensor debió de haber presentado una excepción que llamamos nosotros, es decir, protestando el que se le haya sustraído al juez natural que le corresponde en Matagalpa, y precisamente por eso es que la policía inicialmente había presentado una solicitud para convalidar el allanamiento que realizaron en aquella ciudad, pero de manera contradictoria vinieron a acusar ahora en Managua. Un abogado defensor hubiese protestado en primer elemento eso y un juez garante también hubiese desprendido de la causa y la hubiese remitido en este caso a Matagalpa. Un juez garante lo que le correspondería es haber revisado la condición de privación de libertad previa a esa audiencia y ordenar la inmediata libertad, es decir, ordenar que se lleve el proceso en libertad porque esta persona tuvo 131 días bajo secuestro, y en todo caso a un fiscal delante de una acusación en la que aparentemente existe un delito de secuestro extorsivo en contra del sacerdote, también hubiese iniciado un procedimiento en contra de todas estas autoridades que han delinquido en perjuicio del monseñor. La misma abogada defensora, Jennifer Hernández, que fue la que cubrió la audiencia de Monseñor Urbina, es la misma que ahora está cubriendo esta audiencia también. Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado. Al líder religioso, la dictadura le achaca los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Son los mismos cargos por los que la dictadura ha acusado y condenado a más de 40 presos políticos. Los operadores de justicia del régimen han perdido la imaginación y entonces lo que están aplicando de forma machotera, perdonen la palabra, pero aquí en Nicaragua todos sabemos que es un machote, los mismos esquemas, los mismos delitos. Monseñor, a los que le han dado seguimiento permanente a toda su peregrinar desde hace muchísimo tiempo, saben que él lo ha hecho más que apegarte al ejercicio pastoral. Aquí lo que vemos es la colusión entre varios operadores del sistema de justicia coludidos para procesar y condenar a una persona precisamente bajo una orientación que está dirigido desde el Carmen. En este caso, Monseñor Rolando José Álvarez es la víctima y el victimario es el Estado que con todo el poder que tiene, ya debe de tener hasta redactada la sentencia y también la pena que va a cumplir en prisión. Ante el agravamiento de los ataques contra Monseñor Álvarez y la Iglesia Católica Nicaragüense, la abogada Molina y la doctora Núñez cuestionaron el silencio que ha imperado hasta ahora en la Conferencia Episcopal de Nicaragua y en el Vaticano. Yo considero que la Conferencia Episcopal en este momento debería al menos emitir un comunicado en apoyo a su hermano obispo, pero si no lo hacen, ellos deben de saber cuáles son sus estrategias a seguir. Recordemos que la Conferencia Episcopal en este momento se está enfrentando ni más ni menos al Estado, que es el agresor. Y recordemos que el Estado, el agresor, tiene al Ejército y a la Policía Nacional dispuestos a hacer cualquier cosa, a matarte, a torturarte o a desaparecerte. Entonces, estos son los enemigos que tiene la Iglesia Católica en este momento y por ende la Conferencia Episcopal de Nicaragua. La dictadura sandinista nunca ha tenido voluntad política para dialogar con nadie, y mucho menos que el interlocutor sea la Iglesia Católica. Y lo hemos observado con estas 396 agresiones que se han cometido en contra de la Iglesia y ellos no buscan diálogo. El diálogo, recordemos que la Iglesia Católica, por su naturaleza, es lo que siempre van a pedir ellos, aunque los estén asesinando, aunque los estén torturando o aunque siguen persiguiendo, la Iglesia Católica va a pedir diálogo. Aunque nosotros como laicos sabemos que este diálogo nunca va a poder funcionar porque no se puede dialogar con un criminal, con una organización terrorista como es el Frente Sandinista, y ellos lo único que quieren y buscan es estar y seguir en el poder, instaurar una dictadura dinástica y no hacerle caso a nadie, o sea, estar ahí por la fuerza. Es lamentable, sí, y otra cosa que nos duele muchísimo, es ver la indiferencia, el acomodamiento y hasta cierto punto, este, imágenes que no se apegan a una realidad que han sido transmitido por el silencio o por declaraciones ambiguas de la Iglesia Católica. No quiero personalizar, pero saben que sobre todo nos referimos al cardenal, que tiene la responsabilidad y la obligación de velar por su Iglesia, de velar por sus pastores. El llamado al Papa Francisco y a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, ellos también son víctimas, porque la persecución contra el monseñor Álvarez es una persecución a la Iglesia Católica y se ensañaron en lo más auténtico, en lo mejor que tiene la Iglesia Católica en estos momentos aquí en Nicaragua, tienen una responsabilidad definitivamente de buscar cómo defender a su Iglesia, que significa no solamente defender a los serdotes, defender a los obispos o las instalaciones religiosas y las imágenes, que significa también defender a la feligresía, que es parte de esa Iglesia. Es nuestro llamado al Santo Padre. Un llamado de respaldo, un llamado de apoyo. Si no lo hacen, definitivamente están faltando a sus responsabilidades como Iglesia. Recuerden, amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio, pues, es la muerte del corazón. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.